Buenos días, le damos la desvenida a la sección número 48 de 7 Patrimonio. Siendo las 8 horas por 41 minutos desde ya 1 de 24 de febrero, le pasamos el uso de la voz al arquitecto Gustavo Navarro, que es el secretario de la Comunidad. Muchas gracias Presidente, buenos días a todos. Voy a dar paso al punto número 1, que es registro de asistencia y declaración de todos. María Elena Gutiérrez, Gustavo Luis Navarro González, presente. Miriam Guadalupe González González, presente. Luis Arturo Casillas Peña, presente. Luis Roberto González Limpiérrez, justificó. María Concepción Franco Lucio, presente. Y José Antonio González González, presente. Y el Presidente le informa que nos encontramos cinco de los cinco integrantes, por lo tanto, en dos partes, en el que se determina. Paso al punto número 2, que es propuesta de orden de envío y su caso aprobación. Punto número 3, solicitud por parte del ciudadano de San Salvador Hernández de Sevilla, encargado de la Hacienda y Presidencia Municipal, para que se autorice la presión del presupuesto de ingresos y egresos del ejercicio fiscal 2020, de 602.300.788.14, a 608.568.326.50, así como los ajustes presupuestales que se anexan al presente. Punto número 4, la presión por parte del ciudadano Diego Armando Hernández González, coordinador de zona número 20, de General Sur del INEJAD, para que se autorice el apoyo solicitado por concepto de pago de energía eléctrica de las instalaciones de la Plaza Comunitaria, ubicadas en la calle Ávila Camacho, número 428, de esta ciudad. Punto número 5, puntos varios, punto número 6, se están de acuerdo en aprobar el orden del día, y a favor de levantar su mano. Muy bien, muchas gracias. Entonces, tomamos el punto número 3, que es una solicitud por parte del ciudadano Salvador Armando Zedillo, que haya dado la siente y tercero en el municipal, para que se autorice la presión del presupuesto de ingresos y egresos, que tienen ustedes en su orden del día, con las cantidades señaladas, y le vamos a pedir al ciudadano Atalázio Ramírez Torres, jefe de ingresos, que nos explique, o nos exponga este punto. Adelante, bienvenido. Gracias. Estamos solicitando una ampliación de de $6.165.338 pesos, al presupuesto de ingresos de ingresos, motivado por permanentes en la participación federal, con el presupuesto de ingresos y ciencias 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 y ciencias. Remanentes de fondos de ingresos y ciencias y ciencias y ciencias. Remanentes de ingresos y ciencias y ciencias y ciencias y ciencias y ciencias y ciencias y ciencias. Remanentes de ingresos y ciencias 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 y ciencias. en el proyecto 76 realmente tuvo rendimientos y modificaciones materias en la por la cantidad de $2,000 ¿me andas jugando? sí, por eso pero es que es el proyecto 76 viene como adjunto viene el abuso 1.3 ahí viene la cuenta nada más dice que administración a servicios financieros bancarios lo dice lo que pasa es que en la clave de su pasado ahí viene todo un concepto por eso eso se desaparece acá que dice proyecto 76 recursos 600 500 200 300 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 pero no, o sea, no tenemos la ficha como la cara de que es para que es para... ah, no, 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 es que aquí es una ampliación que el interés informamos única que nos pone la cuenta presupuestal pues digo para... ya que se las entendemos un poquito más yo no voy a hacer parado los conceptos que son más rentables porque la cuenta presupuestal no hay la dependencia no hay la clasificación que es opcional la clasificación por la mayor pero creo que eso está por lo más en grado ¿cuándo voy al proyecto? ¿de qué fuente financiamiento? ¿y qué partida se está metiendo con esa fusión? esto lo que viene haciendo los servicios financieros bancarios es lo que nos cobre el banco por el manejo o por transferencias y por el manejo de esas cuestiones y eso vimos el pago de los servicios financieros que se generan las mismas cuentas y son tres cuentas lo que son las participaciones creables, el restituto del 2019 y los recursos fiscales participaciones son $1.000 y el restituto del 2019 son $4.000 y los recursos fiscales son $1.000 es el rival del ajuste número 3 el ajuste número 6 es de delegación de impresorio municipal esto es en virtud de los remanentes y adeudos del distrito fiscal del 2019 de los fondos de animación cultural talleres de organización artística participaciones federales y el restituto del 2019 con fondos civiles aquí también se les remitió un anexo donde vienen todas las cartas por pagar que de alguna manera quedaban pendientes de pago o de pago por los proveedores las famosas tarefas que es el proyecto 046 recurso 6203 partida del 2011 que es para comprobar los centros de sus sillas porque no se les da cuenta de los modelos es de ser permanente fondo de animación cultural el proyecto 98 recurso 6204 partida del 309 356 es de ser permanente de los fondos talleres de organización artística que es para el pago de los sectores en la dirección de la arquitectura el proyecto 58 tiene recursos 503.00 partida del 36 que eso es un poquito 1784.36 ese es el pago del abandonamiento de la margaria que se hizo cuando cuando se llamó el vertedero no se pagó en diciembre porque el problema no se pagó la factura de los salarios no se pagó para dar los salarios el proyecto 76 con el uso de los 119 partida del 909 es el pago de los salarios de todas las obras del pago 33 es posible que se han sido de los servicios profesionales de los artísticos en el proyecto 76 con el uso de los 118 es también el pago de una obra que se está ejecutando desde los municipios y la verdad es un recurso de los 118 es también una red con la actividad de los artísticos de los artísticos en el uso de los 155 eso es todo lo que tenemos de las repas las unidades de las dos sociedades contando 6.216.277 que corresponde a la razón de los municipios y es la pena que nos ayudó eso que acabo señalar es el promocionación el pago de las obras es todas en el canto de las obras quedan desventadas todas las obras pero no se han imputado ese porciento hasta que se empiezan a ejecutar los procesos de las obras lo que viene son las transferencias o recolvaciones los costales la primera es la número 5 de la sede que se da en su parte dice el pago de las milenarias se debe de la partida de los comunidades y no se sirve de acuerdo cuando se salieron separamos la cantidad de 3.800.000 para pagar los primeros dos meses de las milenarias pero resulta que como es una deuda y que ahora estamos como deuda no lo podemos mandar a la decisión de las milenarias seguir a la partida de la del 91 después estamos pidiendo la reclasificación de la partida de los comunidades a la partida de los comunidades lo que se está pagando es un periodo posterior si se paga el ejercicio y llega a los 26 pero como pasó el periodo va la partida de los comunidades pero esto ya son o sea ya demuestran eso demuestra cuando demuestran los ahorros o sea pero es esta cantidad es que esto equivale a dos meses luego hicimos una vamos a solicitar una creación presupuestada más bien tengamos proyectado en las alegras una cantidad para el pago de las milenarias o para el pago de todo que fueran las alegras que nosotros tenemos en el precio y en el caso de las milenarias vamos a meter una modificación virtual porque son 40 millones de precio no todo se va a pagar en el 2019 entonces pero como queda detectado tenemos que ser nosotros una creación en el sistema de la gestión para poder terminar esa cantidad y poder conectar como hemos ido todo lo que nos dio en la mesa de la mesa en dos meses o al baño que eran 22 esos pagos aunque esos pagos no salen en dos años pero como por eso se hizo el millón 980 mil pesos mensuales para salir con la para salir con la licenciación pero como va a pagar dos periodos fiscales yo tendría que delegar el 100% en diciembre y tendría que proyectar ese 100% para 2018 antes de 2018 y luego tendría que volver a pasar notablemente al objetivo de 2020 pasado notablemente en 2021 entonces tengo que jugar actualmente en el sistema para ese movimiento y no solamente nos vamos a pasar esas informaciones y aquí o sea para esta nos vas a mandar luego donde está comprobado que ya se hablaron esto nos lo vas a mandar a un grado público nos presenta un informe de los ahorros de cálculo de los ahorros de eso lo solicitamos pero con el de comisión no con el de al grado público no 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 es que comisión lo presenta y al grado público hace el análisis de que no sea correcto lo valida es correcto y no lo presentamos nosotros y eso no lo vas a mandar nosotros ya tenemos los ahorros muy de día de la mañana ya tenemos los ahorros que se han hecho nada más en las puras delegaciones con la recopro de cuatro delegaciones los ahorros muy superiores a la que se han hecho ¿como sea que vamos a tener para garantizar? no ¿cómo? lo cual es el el vamos a pagar el millón ochocientos noventa los pesos como ya nos quedamos a pagar actualmente una vez viendo los ahorros que están generando para salir con los cuarenta y tres millones de pesos a la 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 la vamos a pagar lo que se contrató si hablamos más es beneficio para nosotros es una economía más para nosotros no bueno se había quedado que se iba para algo sí a lo mejor sí pero no si lo ahorrabas menos tampoco se lo podías pagar entonces como no hay gasto no 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 quedamos en el contrato está que se le va a pagar un millón ochocientos cien pesos puntuales pero el capítulo no el capítulo se quedó con el coordinador no al salir al salir quedamos los cuarenta y tres millones de pesos se los vamos a pagar al salir la administración y con un pago de un millón ochocientos mil pesos se se dijo en el en el camino de la entrevista un millón ochocientos cien pesos como es ochocientos pero que llevó el pago mensual sin embargo sí sí se dijo pero también se dijo que únicamente se había por eso y si hay ahorro si hay ahorro único que no ya había ahorro ya superó ese ahorro los ahorros de un millón ochocientos mil pesos es que se van reflejando el pago de los milagros de los salados pero era en cuarenta y cinco días o sea ya tuvo que haber sido reflejado ya ya se reflejó en medio de cuarenta y cinco ya se reflejaron el millón ochocientos mil pesos y el suelo luego se ha acabado de poner todos pero nunca tuvo que haber hecho era seis y cuarenta y cinco días era la que se cambiaban todas las milagres era ese se cambiaban todas las milagres porque si no todavía no se acaban no ya acabaron todavía no acabaron todavía no acabaron todavía no acabaron todavía no acabaron todavía andan terminando empezamos desde las orillas desde el centro y ya está por terminar sí creo que ya no acabaron luego vamos gracias transferencia número 9 al gobierno municipal que es entre todo el requisito ante el fin lo que es el programa ciudad marca los primeros que se hicieron y seguramente tienen que hacerse el requisito pero no se ha dejado por el centro de su costado nos estamos solicitando un cambio de partida de aquí en su mantenimiento de satisfacción de los móviles porque el aire pone más a carro y mandarlo a los minutos para poder registrar los nuevos clases y márgenes del programa es uno de ellos 150 pesos quizás sea menos pero estamos sobrando con la necesidad de pagar hasta 150 mil pero ahorita los pagos que hemos hecho han sido dos pagos han sido dos mil pesos y creo que no va a llegar un pago más entonces no va a llegar ni a los pagos ni a los ingresos más la necesidad es el número de la delegación de la mamá plan y se lo pidió para complementar el pago de los pagos y el cemento para los sociales bajos y se está reduciendo la partida 241 a la 243 y 273 para eliminar la partida 242 y la compra de cemento y la parte 247 que es para la compra de estos metables en ese caso para la compra de la vida la vida faltaba 719 pesos para complementarla y 2800 pesos para el cemento para la construcción de los baños y el campo de los baños esos baños ya estaban deteriorados no tenían no estaban fechados ya se estaban fechados no estaban encargados es únicamente la casa libre y el próximo entonces le daban así la transcedencia vinculada la transcedencia 36 de la 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 feria lo que es es el proyecto de la de la sin embargo eso no entra dentro del proyecto que autorizan ustedes la renovación del parque de la feria es esa parte lo que se utilizó la sesión pasada es ser un proyecto de las públicas y aquí se han jugado los baños y haber varios solicitar ese no presupuesto entonces el único recurso de la feria se está transferiendo a la familia de los bandidos para esos para esos trabajos. Y estamos hablando de 15.000 o 16 pesos. La transferencia en 2.3 de la dependencia de justividades. Aquí se dejó inicialmente en el presupuesto la tendencia de justificar un peso para darle mantenimiento al medio de la feria. Lo que está pidiendo esta dependencia es transferirlo de la dependencia de la feria o de justividades a obras públicas y sumar esos 7.000 pesos por el 1.200 pesos que han utilizado para que la remodelación sea integrada. Sí, porque son 3.55 de las puras taquillas y luego son 1.200 más menos no si son obras públicas 1.60.000 más estos 700 que estos lo que queremos hacer son láminas afuera para venderlas como publicidad y ahí es la producción. de aquí se cobraría de aquí se paga y eso. Pero el proyecto es el que se ha dejado en los residuos. Y luego tema transferencia la transferencia de 45 de la Dirección de Seguridad Pública en ese caso de tránsito o movilidad de tránsito municipal nunca no ellos llegaron la partida de 3 meses como si fuera la contratación del servicio de abalizamiento y no cuando quisieron hacer la requisición pues yo se las pegué porque llegan la patente correcta y cuando estaba solicitando la 3.59 ustedes saben antes de abrirse el contrato del servicio de abalizamiento va a ser mucho más rápido entonces es un cambio de la tirada la 3.59 se va a ser la 3.59 pero no se va a contratar siempre no lo van a ser los de aquí se va a ser de la misma manera una parte se contrata y la otra la hacemos de la Dirección de Seguridad Pública la mayor parte se contrata la más que la partida que pongan detallida de la 3.59 y la contratada la 3.59 ¿autorizaron ustedes la compra de la cultura? sí pero decían ya tenemos una cuadrilla permanente que hace esto sí pero no somos nosotros la cuadrilla es como para que las personas no alcanza a analizar toda la la policía municipal siempre que se vale se le llama sí pero es que eso lo debería funcionar por eso no permanente porque no nada más para las piezas estar haciéndolo sino estarlo haciendo constantemente y no tener que contratarlo si lo tuvieran como debe ser entonces deberíamos que contratarlo y por eso hay una cuadrilla que debe estar todo el tiempo trabajando balizado 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 y nunca se tendría que dar un mantenimiento así de la gente ahorita está en cero ahorita sí muere pero de aquí en adelante yo creo que sí tenemos que tener permanencia en estar pensando lo que se está borrando yo estoy de acuerdo contigo y por el corto del acto del acto del acto y exacto la justificación que maneja siempre bueno o inmovilidad o que el presupuesto se les terminó a medio año y ya nosotros no sale más caro si esto se acuerdan no sale más caro porque al final hay que contratar una empresa extra que venga y lo pime y por eso se acuerda el presupuesto o sea ahorita si si nosotros lo hiciéramos constantemente lo que le estás pagando a ellos se continuaba aquí pero no contratamos a alguien extra ese dinero se va se acaba el dinero y por eso nos acabamos todo ¿está bien? la ganancia que están las empresas se podría explicar se pudiera metiéndolo a la tele claro constantemente nuestro municipio estaría completamente lanzado aunque vienen las fiestas hay que analizarlo y entonces paga sexta ese dinero se va para allá y estamos hablando de las fiestas de todo el municipio porque si vienen las fiestas en Milpillas las de Peguero las de Capi Guadalupe las que se van pidiendo no es todo el municipio no valdría la pena tener ese programa de balizamiento eso te va a decir que yo mañana tengo condición de 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 es que así estamos gastando y pagarle a una empresa se lleve el dinero a la empresa se nos acaba el dinero y entonces el siguiente año tenemos el inicio correcta porque no vamos a hacer así de acuerdo yo nada más doy una pregunta en el caso de yo sé que muchas veces hay transparencias de una dependencia a otra obviamente hay un acuerdo entre las dependencias mi pregunta es si se respetan esas transparencias o a veces como ya nos pasaron el dinero lo agarramos para eso va a ser una obra yo sé que tal la primera vez no es que ustedes no vinieron al comité de feria el otro día ahí se vio el torres estaba Carmelita Máñez ahí se vio el torres nada bueno no no la comisión no la comisión la comisión la comisión sí es que decidimos que como estábamos las mismas de la comisión ya debemos el torres por comité pero es que ya fue la toma no no pero está la comisión también sí está toda la comisión ¿a mí siempre ha sido mejor? ¿se acercó a la comisión? no aparezco en la lista ¿eh? yo no aparezco en la lista de la comisión ¿no? ¿pero si estás en la comisión de los ciudadanos? sí, yo estoy en la lista ¿a qué? yo estoy en la lista ah, ahorita les digo ¿cómo se está en la lista? porque yo he visto cuando ponen en el ya ves cuando nos ponen la gente y aparece mi nombre yo por eso no no ahorita les digo que te agreguen porque es toda la comisión ok ahorita les digo ¿a usted que dice que está en la comisión? ok, gracias entonces lo someto a votación y que esté a favor de aprobar el punto expuesto por favor de la votación ok, muchas gracias pasamos al punto número 4 que es petición por parte del ciudadano Diego Armando Hernández González coordinador de zona número 20 región alto sur de la comunidad para que se reconside el apoyo solicitado por el proyecto de pago de la energía eléctrica de las instalaciones de la plaza comunitaria y de la calle Avia Camacho número 428 de esta ciudad para poder exponer este punto se encuentra con nosotros el señor Marquín Barba director jurídico la verdad buenas tardes hola gracias señor con la petición que nos hace el Instituto Estatal para la Resultación de Pobres y Salud de una reconsideración para el apoyo al paro de este ministro de energía eléctrica de la plaza comunitaria que se encuentra en la vila Camacho de esta ciudad quiero iniciar respondiéndoles que el resargo educativo del municipio de Tepa en cuanto a nuestros adultos tenemos una estadística de cuáles 7.213 personas con resargo actualmente el Instituto Estatal en Viena es de 1.741 personas y creo que la cantidad de dinero por la que nos está solicitando el apoyo de 64.792.24 aparentemente se ve grande la cifra de nuestro apoyo y demostrar que la que aportemos a nuestros adultos la posibilidad de conocer su mundo y su trabajo a través de la lectura a través de obtener ese título de grado de imagen secundaria que es el pasado que viene manifestando en realidad no es mucho entonces de la manera más cordial y generosa solicito que reconsidere el que aporte el apoyo para el pago del suministro de la lectura eléctrica porque de los contratos se haría la plaza en el contrato donde el ayuntamiento se compromete a pagar la renta y la dura a ver pero hay otra nena es que esa fue la molestia de la vez pasada nos presentan uno que fue en el contrato antiguo y tal se lo conoce el problema y después hubo uno donde ya no va a ser la renta de uno más no lo tiene ellos no tienen el contrato y aquí está el contrato estimado por luchera por el contrato se acaba cuando hay otro convenio ese es el convenio si ese es el convenio no contrato porque el contrato no se hizo más que la renta abrió un convenio con la linea acá ellos nos alegaban la idea que en ningún municipio pagan ni renta ni renta de este acuerdo se generó un convenio y dentro de las obligaciones del ayuntamiento en la cláusula tercera y se afectó el cumplimiento del objeto del presente convenio de instituciones al ayuntamiento se conforme inciso de promocionar los servicios de telefonía de energía eléctrica limpieza sanitarios y demás servicios luego la cláusula décima primera nos dice que la vigencia del convenio es continuo definido pero los documentos que nos hacen llegar no hay un convenio que nos instituya simplemente hay una carta compromiso general su momento la firmó Jorge Eduardo González Arán en donde de igual manera el municipio se compromete pago de servicios eléctricos de muchas instalaciones en el segundo punto de las obligaciones del ayuntamiento no se ha revocado dicha disposición y tampoco se ha manifestado un pacto de él hoy tenemos una situación apremiante que estamos en la situación de cumplo con los compromisos por tiempo y del vino o ellos que no la plaza es verdad hay un convenio también lo que pasa es que hubo un acuerdo de dictamiento un acuerdo desconozco pero hubo un acuerdo de dictamiento donde se señalaba que un gran deserción podía haber hecho un recado de la red porque nosotros pagábamos la luz el internet y la red todos esos tres conceptos y si malo recuerdo fue en el 2000 fue con Cecilia capaz de estarse durante su último año pero los problemas financieros y se 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 ya no se iba a pagar o desde ese día los ya no se ya no se pagó ellos tuvieron conocimiento porque fue interno jamás se les llevó a conocer a la al instituto al instituto no se se dio a conocer y desde entonces no se apagaron y ellos ya vinieron aquí con fe y todo a cerrar el instituto ellos nunca se les notificó nunca sabes igual y él tiene que saber si se es el instituto yo creo que tuvo que haber habido algo que se les notificara yo no estoy en contra pero si lo que si es como la molestia es que no ustedes se complementaron esto pero si hay uno nuevo donde está ese nuevo a mi me gustaría ver ese nuevo donde dice que no y ver por qué no se les pues dale por qué no y quién no estuvo haciendo su trabajo a tiempo de Martín Hernández Martín Hernández el secretario y si ver qué pasó ahí porque porque no a mí también soy que es más antiguo pero yo no me conviene tenerlo o no lo recibí el convenio se debe salir por acuerdo de intramiento y no ha habido digo que yo recuerdo no ha habido ninguna modificación del convenio por eso pero hubo ¿dónde está el convenio? lo que dice conchichar si hubo su convenio consideró el convenio que se no sabemos porque el acuerdo de intramiento no lo que se lo que se lo que se dejó pagando la energía eléctrica lo que yo creo es se pagaba yo creo que en un hueco donde dice no y en el 2014 se vuelve a retomar se retoma con los firmantes donde es fecha pero tampoco se ha hecho el pago pero ahorita de acuerdo a este escrito si el convenio es quien se está responsabilizando de hacer el pago ¿de acuerdo? pero no tenemos dinero para hacer ese auto las que están en la construcción no salen de un antepotentamiento entonces la diferencia es un número de los notificados nosotros seguimos hablando más del acuerdo que deseamos que se pague la norma y el diámetro de todo el año y es que este año sí, pero no, no se notificaron ¿este convenio que está aquí? ¿osiste el convenio anterior o no? el que se hizo consejo es este este es con Leonardo es que hay que ver el más el más actual es este de Jorge ¿y ahí nos obligan a nosotros a hacer el pago? claro, ahí en ese primero en los dos dice que ellos se los contratizan el municipio se compromete a pago de renta del inmueble donde se encuentra la plaza municipal pago de servicio médico de muchas instalaciones pago de servicio de internet de muchas instalaciones y a las campañas de certificación del módulo de presidencia o sea, este es un compromiso que hace el tesorero por el municipio es el que está vigente para ellos porque dicen que si hay otro hay hubo otro acuerdo después de esta fecha esta fecha es no, el 2014 el 2014 es a 6 y 4 segundos a 2010-2012 a 2010-2012 entonces con CECI con un ahorro y también está más que otro para la renta pero ya no bueno pues con el ahorro y el clima es el ahorro no lo se considera es el ahorro es el ahorro entonces aquí está para que sea claro entonces que sí se paga y lo debemos pagar o sea yo no estoy en ese desafío porque no me gusta entonces que de repente dices oye, otra cosa que hay algo vacío ¿dónde está? ¿por qué nada más presentar lo que nos conviene que no se presente? la verdad y también tengo conocimiento de que en todos los municipios en todos los municipios y en el municipio local eso tengo conocimiento porque yo iba a los empleos certificados y el municipio hacía el evento o hacia el hogar el municipio el que hacía el evento de que se están liberando los certificados de que en los municipios los atendían súper bien a los del mercado que hacían su o sea su labor de estar actualizando a la gente y descargando sus objetivos en eso estoy de acuerdo yo no estoy en desacuerdo en que se desclare lo que no me gustó es que nada más dan lo que conviene dónde está y dónde está porque yo si quiero arreglar algo claramente digo aquí se dijo que no pero después tuvimos ese que sí y eso no nos lo está presentando o sea las cosas tienen que sentir no este es que lo estamos armando nosotros no lo están armando ellos lo estamos armando nosotros pero no tenemos el conocimiento de dónde está el 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 donde dice que no que es más antiguo que esto no, aquí está en el 2004 lo tienes que al principio el tripado de Susana Mercado ¿es el que dice que no? que sí por eso el 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 y entonces ahí vemos fechas en este sí en este no pero luego en este no hago que sí sí eso es lo que a mí me gustaría y ahí está bien claro aquí está en esta fecha digo que sí se debe de estarse todo el convenio en esta dijo que solamente es la venta pero después salió otro donde dice que sí y listo o sea y ya no tenemos nada que objetar o sea aquí está y no hay otro nuevo donde diga que no es el 2013 dice se autoriza lograr el apoyo empresarial en el mercado recortivo al mes de nuevo 2013 y hasta el periodismo del presente año que es el 2013 por los siguientes consejos en cabo el servicio eléctrico en el mercado en cabo el servicio internet en cabo la venta local siempre y cuando haya disponibilidad de recursos entonces como entramos en una crisis si es así ya no más más que por la venta pero entonces ¿dónde dice que no? ahí dice pero debería haber hecho el que era el derecho del Espíritu donde diga que no por eso estamos con esa pieza aquí está la carta con compromiso es la carta con compromiso es lo que dices tú ¿es este? es este es el que está subiendo a la sucesión pero no más puede ¿de qué fecha? por eso ¿de qué fecha está asignada? este ahí dice hasta el final hasta el final hasta el final de 2013 dice verdad o hasta que haya recursos no tiene más clave o pues bueno en este caso si no había recursos y aún no fue el único que no se le apoyó a muchas instituciones que no le apoyaron en esas fechas y ya para el 2014 como no salió en el acuerdo de ayuntamientos en el apoyo de la luz es cuando confiarse pero desde cuándo tenemos los adentros no sé eso no vencer eso no vencer eso no vencer eso no vencer ¿o qué era o no? periodo de 1 de noviembre el 1 de diciembre es el del adentro total por 17.777 kilovatros ¿de cuánto es total? de 74.792 puntos pero aquí en julio del 2014 decimos vamos a pagar y ya no se pagó bueno si hay que aclararlo para que lo que aprobemos se aclame yo no tengo nada en contra de no pagarlo es el cómo nos presentan los documentos y también ver pues sí reciban que el 2014 no se ha pagado y aquí está el acuerdo ¿sí? o ver desde cuándo no se pagó a mí me gustaría que les pidas a ellos ellos deben tener ahí viene la fecha desde cuándo no se ha pagado y si no que vayan a la comisión en la comisión general para presentarles desde esta fecha no se ha pagado y ahí está este convenio en donde se se pagó ¿sí? y aquí a la ex agencia otro yo soy de seguro desde colario ¿no? si dijeron desde colario pero es la fecha si dijeron no entró en el 2014 no sé si 2013 o sea a mí no me interesa eso yo quiero ver los números y las fechas nena para decir lo estamos aprobando porque aquí hay un convenio después de ese donde sí y desde también está el convenio pero no lo van a dejar se ha comido el ocupado y buscar el padre sí por todo el informe en el hotel porque el servicio estaba sí pero no es del ayuntamiento entonces el dejan no tiene no tiene esto ha sentido que la condición este traducido pero por ahí pero por ahí alguien quiso hacer una trampita y lo volvió a reconectar pero se siguió cobrando o sea si dijeron que la persona la clampa no iba a la condición a cobrar a registrar cuando vieron que no supieron hacer la trampa y seguían cobrándose marcando la reconectaron ellos no supieron reconectarla bien o sea como hacen la gente que se la quieren robar por decir que ahorita bien hecho no pudieron supieron y siguió contando la pasada la administración pasada los encargados de este de su programa lo que ahorita porque los anteriores creían que como habían hecho la trampa no no estaban curando porque no estaba se estaba robando mil meses y no no bueno no a ver pero no no vamos a ver el proceso donde se quedó pero por las otras donde se rechazó y el compromiso aquí está por eso tenemos que ver dónde se calcula y cuáles con el anexo de nosotros y nos organizamos para la 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 y ahora enteramos dónde se aprobó este pacto, porque sí es importante. No, pero eso no lo presentamos desde el 2014. ¿Y desde cuántos son los adeptos que quiero saber? Normalmente estamos en el 2014, porque no solo no sostenimos pagos cuando fue la falta de recursos. En el 2014 ya nos pagamos porque nunca nos hicimos una sesión de ayuntamiento. Es el momento de los únicos, no sabemos. ¿Nunca se les hizo llegar este convenio? Está firmado, pero hay que ver si lo subimos a la sesión de ayuntamiento. Ah, también. ¿Tiene validez o sí? No, sí, pero eso está haciendo. Es que el presidente municipal tiene una cestidura. Sí, claro. Como tal, se puede condenar a muchas cosas. ¿Entonces sí tiene validez? Yo digo que sí tiene validez, porque el ángel y cosas es el de realmente... Y aquí está el secretario, también está el mando a su vez. Sí, es cierto, sí le daba un pacto al presidente. Sí, muchas gracias. ¿No le daba un pacto al presidente? Sí, 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 sí. Aquí yo pienso que el único detalle es que, o me fijó el convenio, te lo llevas como quedo, pero nunca le paga, nunca se le entregó. ¿O sea, ustedes no le justificaron que tenía que pagar? No, si no nos daban a nosotros las cuentas, no paga, no paga. Claro, no es, o sea, nada más se merece. No, yo sí quisiera ver dónde se acuerda. Ah, gracias. ¿Por qué la voz? ¿Vamos? A su voz, como tú dices, entonces, de traerla, el historial, ¿de por qué la veo? Muy bien. ¿Por qué? ¿De acuerdo? Ah, sí. Perfecto. Gracias. 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 Igualmente. Gracias. 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 Gracias.